qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de aguas profundas soy el pastor frank y rodríguez el día de hoy quiero compartir una palabra tremenda hemos venido está hablando sobre el poder que tiene la iniquidad y yo quiero ser hoy específico respecto a las finanzas no se preocupe que no le voy a pedir una ofrenda pero quiero hablar sobre la iniquidad en las finanzas tal vez este es un tema desconocido para personas nuevas que nos han estado escuchando pero la iniquidad es esa maldición que hemos recibido generación tras generación que hace que no podamos ver la manifestación de la gloria de dios en algunas áreas de nuestra vida y es ahí donde nosotros tenemos que entrar a hacer un trabajo de romper para poder ver la manifestación de la gloria del señor cómo cortar esto hemos estado hablando y hoy tendremos un programa tremendo las primeras cosas que hemos estado diciendo es que la obra de cristo en la cruz del calvario es suficiente para todo para la sanidad para la libertad pero la obra de cristo aunque el señor jesús la ganó en el espíritu quiero que usted lo entienda el mundo físico sigue viviendo en pecado en enfermedad en maldición así que tenemos que traer la obra de jesucristo del mundo espiritual activarla sobre la tierra y es ahí donde nosotros los cristianos hemos tenido un serio conflicto porque no sabemos cómo hacerlo no sabemos cómo librar una batalla espiritual lo máximo que sabemos hacer es orar y ayunar y luego terminar frustrados estos días me he sentido muy emocionado al ver personas que llegaron totalmente quebradas a la congregación y veo cómo están levantándose en su familia en su salud en sus finanzas porque han podido entrar a cortar con este poder espiritual que era desconocido para nosotros pero que ahora el señor está revelando ahora cuando hablamos de esto hablamos de que las raíces en las finanzas en muchos casos se 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 en se meten sobre nuestra tierra espiritual y no podemos ver la manifestación de la gloria del señor muchos de ustedes pueden tener mucho muchas muchas finanzas mucho dinero y decir yo no tengo problemas financieros pero otros tantos si los tienen y mucha gente y yo lo puedo ver por la misma abuela por las tías yo lo puedo ver que eran gente santa eran gente que iba no no faltaron un domingo a la iglesia para ellas era sagrado dar sus diezmos y sus ofrendas pero nunca fueron a un nivel más allá de lo que tenían en sus manos veo tantos cristianos que diezman algunos no lo hacen y bueno ahí si ya usted tiene una raíz más profunda pero tanta gente que aparta su dinero que da su ofrenda que da su diezmo y ahora con este auge de pactar de sembrar y de tanto dinero dan su dinero esperando recibir un milagro a cambio pero luego se frustran porque dicen yo no he visto nada y evidentemente porque la iniquidad echa sus raíces no solamente hacia la parte espiritual hacia la parte emocional hacia la parte de la inmoralidad sino que también la iniquidad echa toda esa esa suciedad hacia la parte financiera y muchas personas son muy santos pero eso no ha representado en que sus finanzas se vean liberadas al contrario salen de una casa debiendo arriendos tienen que andar sacando prestado muchos de ustedes pueden estar hasta el punto de un embargo por causa del dinero que ustedes no han pagado por tarjetas de codensa por tarjetas de crédito y tiene que ver no solamente con un problema personal sino un problema cultural los colombianos nos estamos acostumbrando a sacar prestado y las tarjetas de crédito están ahogando al pueblo del señor les está hablando al pastor frank y rodríguez yo jamás he tenido este tipo de situaciones el señor en algún momento tuvo que reprenderme cuando yo quise caminar bajo esta cultura de andar sacando cosas prestadas cuando tomamos una una nos dieron un crédito ni siquiera lo buscamos nos buscaron a nosotros y tomamos una lavadora y tomamos un horno microondas y tomamos algunas cosas y eso fue muy chistoso porque a la semana siguiente se robaron la lavadora y luego se dañó el horno y entendimos que ese no era el diseño de dios para nosotros nosotros hemos aprendido y entendido que si podemos romper el poder de la iniquidad tenemos que comenzar a ver la gloria de dios en nuestras finanzas no le estoy hablando de que usted hoy tiene cinco mil mañana va a tener diez mil millones les hablo de que la liberación financiera es un proceso entonces a medida que tú vas creyendo y vas cortando esas raíces el señor te va dando nuevos niveles de finanzas hasta que comienzas a ver la manifestación de la gloria de dios hoy yo puedo ver empresarios personas que tienen sus negocios zapaterías tiendas de ropa almacenes supermercados que están en la congregación y que el señor está bendiciendo porque han podido romper el poder de la iniquidad nosotros por años hemos confesado y hablado la palabra y nos emocionamos a leer escrituras como el libro de deuteronomio y no es una mentira aunque esa promesa está va en el antiguo pacto está ratificada en el nuevo pacto porque la biblia dice que el nuevo pacto está basado en mejores promesas entonces qué ocurre deuteronomio capítulo 28 dice la escritura que tenemos derecho a tener libertad financiera cuando miramos esto dice que si caminamos en la obediencia pero quiero que entiendas que esta palabra obediencia no está condicionada solamente a tu vida sino que esta obediencia es una obediencia generacional recuerden ustedes que la cautividad se debió a la desobediencia generacional digamos que espiritualmente cada generación fue colocando un muro y un ladrillo y otro ladrillo hasta que se hizo un muro muy grande y no pudieron ver la gloria de Dios la escritura es clara y dice que las bendiciones nos deben seguir que nos deben seguir en el campo que nos deben seguir con nuestros hijos que nos deben seguir en la tierra con las bestias con las vacas con los rebaños de las ovejas en lo que comemos con la canasta y con la arteza de amasar en la entrada en la salida respecto a los enemigos tenemos que ver la bendición en los graneros en todo donde pongamos nuestra mano tenemos que ver la bendición como pueblo del Señor los cielos se tienen que abrir no tenemos que andar pidiendo prestado y tenemos que ver la manifestación de la gloria de Dios ese capítulo es un capítulo algo romántico cuando nosotros leemos esto y los pastores lo enseñamos por lo general motivamos a la gente y oímos muchos aplausos mientras damos el sermón pero la biblia habla en el libro de deuteronomio 28 del 15 al versículo 68 la lista es muy larga más larga las maldiciones que las bendiciones la bendición es una sola pero las maldiciones son muchas y dice deuteronomio solo quiero que miren 28 el versículo 23 dice los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti será de hierro en el capítulo de deuteronomio encontramos todas las maldiciones que vienen por la iniquidad encontramos maldiciones físicas encontramos fiebre enfermedad locura encontramos aborto esterilidad el cautiverio de los hijos el cautiverio de la familia pero específicamente quiero usar este capítulo para hablar de finanzas de libertad financiera todos los ministros de dios hoy de alguna manera han estado concentrados una gran parte en si quieres ser libre financieramente da un pacto da una ofrenda y no siempre con un pacto y una ofrenda se arreglan los problemas financieros a causa de la iniquidad la biblia dice los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti será de hierro quiero que piensen en el cielo de bronce y la tierra y quiero que lo piensen de hierro así que tú puedes lanzar tus semillas sembrar tus semillas pero como la tierra es de hierro entonces va a ser imposible que veas al menos un pequeño retoño y luego entonces viene la frustración y vamos a decir pero oiga yo he hecho lo que la biblia dice pero dios no responde de la misma manera hablando de los cielos de la lluvia que bien tiene que venir sobre la tierra el versículo 33 dice algo más fuerte todavía dice el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días en lo que serás a causa de lo que verán tus ojos y mire que la biblia dice cuando hablamos del fruto de la tierra el fruto es el resultado de algo que sembramos y dice el fruto de nuestro trabajo lo va a comer gente que nosotros no conocimos y dice y tú lo único que vas a hacer es oprimido y quebrantado y note que esta opresión y quebranto están aliados al espíritu inmundo de mamón pero este espíritu viene sobre el pueblo del señor y tiene que ver con las raíces de iniquidad que nos rodean y muchos hermanos que me escuchan saben que el fruto de su trabajo lo han lo han destinado para pagar deudas para otra persona incluso usted está en una empresa y de verdad que el fruto de su trabajo no lo disfruta usted porque el dinero que usted recibe no compensa el trabajo que usted hace sino que tal vez una persona impía está humillándolo a usted está por debajeándolo a usted y está disfrutando la obra de sus manos esta no es la idea de Dios Dios marcó al pueblo suyo para que fueran empresarios y si miramos la biblia Israel fue destinada para ser empresarios respecto al oro y las piedras preciosas Israel fue destinado a ser empresario respecto a la agricultura Israel fue destinado a ser empresario respecto a la ganadería estaban llamados a criar vacas, ovejas, bueyes, asnos, caballos Israel fue destinado a hacer hermosas cortinas, hermosa ropa ropa para vestir, implementos en plata, orfebrería yo quiero que ustedes lo puedan ver pero gran parte de esa maldición que vino por la iniquidad es que Israel no iba a tener libertad económica y Dios quiere que llegamos a un punto y quiero llevarle hoy a través de la primera parte del programa la segunda parte y la parte final a ver que el diseño de Dios es que nosotros podamos vivir en libertad económica libertad económica es que tú puedas tener el dinero para lo que quieres puedas tener tu casa, tu auto llevar a tus hijos a la universidad y que te sobre porque Dios es un Dios de sobre abundancia este es el diseño pero la opresión comienza a venir sobre el pueblo del Señor a causa de las raíces de iniquidad el versículo 38 traza la misma idea sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco porque la langosta la consumirá plantarás viñas y labrarás pero no beberás del vino ni recogerás uvas porque el gusano se las comerá tendrás olivo en todo tu territorio más no te ungirás con el aceite porque tu aceituna se caerá y volvemos a la parte de sembrar y no cosechar la ley de la siembra y la cosecha dice que si tú siembras de todo lo que el hombre siembra de eso va a cosechar pero evidentemente si la tierra es de hierro y el cielo es de bronce tú al lanzar la semilla no vas a recoger absolutamente nada por qué razón la tierra se vuelve de hierro el libro de Génesis capítulo 2 y capítulo 3 dice que se estableció maldición aún sobre la misma tierra y he estado hablando porque el Espíritu Santo me ha traído más revelación respecto al tema y aún de donde tú vienes pues pudiste haber estado parado sobre un charco de sangre invisible y la sangre de gente inocente estar clamando desde la tierra venganza ahora yo quiero que te imagines por eso es que nos enfermamos porque si una vaca pasta encima de una tierra maldita de una tierra llena de sangre ese pasto es un pasto lleno de iniquidad ese pasto alimenta a la vaca tú comes la carne de la vaca y evidentemente no va a venir sanidad sobre tu cuerpo sino que se va a enfermar tu cuerpo por eso las verduras los tomates y muchas cosas que consumimos producen enfermedad a nuestro cuerpo no tanto por lo que tengan físicamente sino porque la tierra que lo produce lo está produciendo con maldición para cobrar venganza sobre los moradores de la tierra respecto al daño que se le ha hecho a ella misma y entonces tú aún y voy a hacer un programa sobre esto tienes que aprender a redimir la tierra y lo que te comes la biblia dice que aún tenemos que orar por todo lo que comemos claro ahora lo entendemos porque la misma tierra ha maldecido los productos la biblia dice que la tierra producirá espinos y cardos que se clavan en nuestro en nuestros cuerpos en nuestros vientres que terminan produciendo un alimento que debiera sanarte es un alimento que comienza a dispararte el cáncer dice el mismo exodeuteronomio capítulo 28 versículo 40 la idea de plantarás y no vas a recibir nada el versículo 42 dice sobre tu arboleda y el fruto de tu tierra todos serán consumidos por la langosta yo hice una prédica y si la pueden conseguir se llama el espíritu de la langosta como demonios que salen del abismo de acuerdo a apocalipsis vienen sobre la tierra y esperan a que tú tengas tu cosecha para robártela para asaltarte para descontarte cosa que no debiera ocurrir con el pueblo del señor versículo 44 hablando de esto dice él te prestará a ti tú no le prestarás a él él será por cabeza y tú serás por cola y yo noto de alguna manera como colombia está caminando bajo el poder de estas maldiciones porque la biblia dice que el extranjero estará sobre ti el extranjero estará muy alto y tú descenderás abajo porque razón empresas importantes en nuestros países en nuestro colombia son vendidas a extranjeros y extranjeros se llevan toda la riqueza y de verdad ellos comienzan a estar muy alto con lo que nosotros tenemos y nosotros comenzamos a estar muy abajo oro petróleo joyas carbón la minería aún empresas de telecomunicaciones cuando son nuestras son vendidas y esto se debe a raíces de iniquidad que están sobre nuestra tierra el versículo 44 dice que entonces vamos a tener que andar pidiendo prestado y nos prestan y nos prestan la maldición de la deuda externa sencillamente es deuteronomio capítulo 28 44 tenemos que estar pagando a extranjeros lo que nosotros tenemos que estar viviendo en libertad el versículo 45 dice vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él mandó y serán por ti en señal y en tu descendencia y quiero que lo marque y en tu descendencia para siempre noten que hasta acá el poder de iniquidad no se había enraizado pero Dios después del monte Sinaí de darles la ley le dicen amigos, hermanos, hijos va a ser por descendencia para siempre que vivan colgados que vivan prestados quiero hacer una pregunta tal vez no es eso lo que ha vivido toda su familia su papá no tuvo nada propio o tuvo por ahí un ranchito y eso es lo que usted tiene toda su familia ha estado en maldición económica en pobreza en quebranto ahora usted tiene hijos hijos que no quieren trabajar o hijos que no consiguen trabajo en ninguna parte Dios no quiere esto Dios destinó a su pueblo para que su pueblo esté muy alto les está hablando no alguien que lo ha alcanzado todo pero por más de 10 años nuestro ministerio tenía unas finanzas terribles y hubo un evento que marcó la vida de nuestro ministerio y fue comenzar a buscar al Señor y a decir Dios esto no es normal tú eres un Dios de provisión aún nosotros nos habíamos conformado a esto y hoy después de un año y medio las entradas del ministerio han mejorado podemos pagar la radio tomamos más programas de radio como usted lo ven a las 7, a las 2, a las 10 podemos tener gente en la congregación trabajando de tiempo completo ayudarles en sus finanzas hacer otras cosas y ahora hasta tener un proyecto de ampliación no significa que lo hemos logrado todo no significa que hemos llegado a un nivel donde hay miles de millones pero llegamos a un nivel a donde tenemos lo necesario pagamos nuestras deudas no tenemos deudas con nada ni con nadie vemos la gloria de Dios nos queda para ahorrar pero hay nuevos niveles hay nuevos niveles constantemente Dios está abriendo sus cielos y diciendo tengo nuevos niveles para mi pueblo en la segunda de este en el segundo parte de este programa estaré hablando de cómo podemos hacerlo cómo podemos entrar a esos niveles de ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestras finanzas este programa le va a traer una tremenda libertad así que prepárese para la segunda parte quiero compartir aún de la experiencia porque nuestra familia no ha sido una familia que ha tenido mucho nosotros no venimos de una familia adinerada algunos hermanos hablaron en algún momento que era que nosotros teníamos una familia adinerada nuestra familia no existe nuestra familia es familia de campesinos que nuestra familia era una familia que vivía en el norte nunca hemos vivido en el norte siempre hemos vivido en el sur que a mí me apoyaban personas de gringos y no hay tal cosa nosotros trabajamos por muchos años con las uñas y no es el deseo de Dios para usted pastor que me está escuchando tal vez puede ser una iniquidad personal o sea que usted viene arrastrando de su familia o aún su misma misión porque como lo reitero hubo misiones que vinieron a Colombia hicieron pactos de pobreza y toda esa gente y todas esas generaciones no pudieron ver la gloria de Dios tú puedes ver muchas misiones y la marca sobre ellos es la pobreza y esto no es que tengan un templo de cinco mil personas y cómo son prósperos tú sabes viendo los miembros de la iglesia que llevan 20 años en la iglesia y no levantan y dicen que tienen un Dios grande y no salen de su denominación porque piensan que es la más grande verdad pero sus finanzas todavía han estado mal porque hay una iniquidad de pobreza enraizada y aún las iglesias tienen que entrar a liberar esas iniquidades que vienen de generaciones entonces hace algunos años ocurrió un evento en mi vida estoy hablándoles de antes de empezar la iglesia donde el Señor se me apareció y me habló y para muchos escépticos esto no es verdad algunos hermanos teológicos dicen no es verdad pero mi Biblia dice que cuando Jesús fue alzado Él dijo algo como esto el mundo no me verá mas vosotros me veréis y estando en uno de los tiempos más críticos de mi vida sin haber empezado la iglesia se apareció el Señor Jesús no de una manera espiritual sino física en mi cuarto y me habló y me dijo de varias cosas que yo tendría que vivir en los primeros años de ministerio y me dio un número específico que el número 10 me habló de un entrenamiento y me habló que por 10 años yo no iba a ver todo lo que quería pero que después el ministerio comenzaría a tomar mucha fuerza y yo tocaría las naciones pasaron 10 años 10 años viendo sufrir la gente viendo la gente endeudada pasaron 10 años literalmente donde yo no me compraba zapatos ni ropa Dios enviaba de alguna parte pero yo no tenía una libertad económica y aunque yo hablaba de Dios y hablaba de libertad y en verdad entraba yo a un sitio y la gente caía al piso ustedes saben en los tiempos de liberación que comenzamos a adorar y la demora es eso y Dios comienza a hacer liberaciones por cientos yo entraba un sitio y la gente caía pero yo veía que seguían igual entonces es cumpliéndose casi que los 10 años que yo digo quiero renunciar porque me siento un engañador siento que le pido diezmos a gente pero no veo que ellos se levantan que sus finanzas levantan que sus finanzas progresan y antes de cometer semejante barbaridad el Señor permitió que llegaran a mis manos unos cds de un hombre tremendo de Dios que hablaba sobre eso y que hablaba sobre que si podíamos ver la gloria de Dios yo comencé a estudiar todo ese material y el Señor comenzó a hablarme sobre iniquidad y comencé a hacer un proceso al principio doloroso porque cuando tú tienes un nivel de revelación muy bajo entonces el diablo no te ataca tanto pero cuando tú tienes un nivel de revelación de águila y tú comienzas a volar a veces las corrientes y los huracanes te despluman de vez en cuando y pagamos un precio muy alto no les estoy diciendo que yo me puse a leer un libro de algún hermano alguna hermana y de ahí saqué las prédicas ustedes se dan cuenta que esto es pan fresco muchas cosas no están en ningún libro hoy quiero sacar quiero sacar mi propio libro respecto a este tema y comenzamos a hacer un proceso al principio en nosotros doloroso después de un año y medio el proceso no ha terminado pero yo puedo decir que he visto la gloria del Señor y gente que está alrededor de nosotros la han visto quiero que usted pueda entender que en Dios si hay esperanza y quiero animarle les está hablando alguien que cuando éramos pequeños no teníamos literalmente nada mamá iba a bastos recogía comida media papa le cortaba el pedazo añado echaba la buena a la bolsa pedazos de de plátano el bueno a la casa pero ahora gente que está hablando y Dios está usando para traer liberación no sólo en Colombia sino sobre la tierra nuestros CDs han llegado a gente en las naciones y han traído libertad nosotros comenzamos a hacer este proceso y hace estoy hablándoles de hace un año y medio yo entré en el espíritu diciéndole al Señor que cambiara las finanzas de la congregación que quería un nivel mayor y yo entré en el espíritu y el Señor me dio una experiencia donde en el espíritu fui llevado al cielo apareció una escalera tremenda que unía la tierra y el cielo y en la parte alta de la escalera un ángel que me dijo Frankie sube acá te voy a enseñar algo eran de mis primeras experiencias tan fuertes cuando yo llegué a la parte alta de la escalera el ángel me mostró muchas puertas y yo le pregunté al ángel que estaba hablando conmigo le pregunté y qué son estas puertas y él me dijo estos son los lugares celestiales y me hizo relación porque la biblia dice que cuando Jesús fue al cielo dice él fue a preparar morada moradas espirituales para que donde él está nosotros también podamos estar y comencé a pensar en aquellos textos de los cuales habla la biblia de que estamos sentados en lugares celestiales el ángel abrió una puerta y entramos y a la derecha yo comienzo a ver perlas gigantescas al otro lado diamantes esmeraldas tesoros gigantescos que jamás yo había visto en la historia de mi vida yo no he visto cosas nunca de eso tantas cosas en oro en plata joyas coronas todo tipo de piedras piedras tremendamente brillantes que jamás yo había visto en la historia de mi vida ni las he visto y era un sitio que tenía inicio pero que no tenía final y yo le pregunto a ese ángel y le digo ángel que es esto y él me dice es el lugar de las riquezas de gloria y me acordé que la biblia dice mi dios suplirá pues todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria está en la biblia o sea que hay un lugar en gloria que tiene muchas riquezas y de acuerdo a esas riquezas él nos va a suplir no a mí a su pueblo y el señor estuvo ministrando mi vida fuertemente yo pregunté pero bueno por qué razón no podemos tener acceso a este lugar porque tú porque el pueblo de dios no puede tener acceso y él me habló sobre la iniquidad y me habló de que las raíces de iniquidad ciegan los ojos del pueblo y no pueden ver la gloria de dios en las finanzas pero me habló del espíritu de mamón que gobierna las finanzas y me habló de la gran babilonia que gobierna las finanzas y me habló de nimrod que es el cazador que a través de babilonia gobierna también me habló del espíritu de grecia que gobierna la mente de muchos cristianos de muchas iglesias el caso es que di un tour por viendo muchas cosas bueno y al final de de está terminando la experiencia en un rincón yo veo unas monedas de oro unas monedas de oro y el ángel me dice tienes derecho a tomar unas cuantas en la experiencia entonces no les puedo precisar cuantas tomé no tomé muchas creo que me faltó fe tomé unas monedas doradas y volví de la experiencia a mi cuarto como lo dijo Pablo si en el espíritu si en el cuerpo no lo sé solo sé que tuve la experiencia amados santos la semana siguiente comenzaron a venir algo más de entradas nosotros no teníamos el programa radial luego comenzaron a venir más entradas por lo general mi mirada había sido puesta en personas de la congregación que ayudaban y cada vez que yo ponía mis ojos en gente de la congregación se iban y yo decía y otra vez Dios mío y Dios comenzó a multiplicar y a multiplicar y vuelvo y digo aunque no estamos hablando de miles de millones de pesos el Señor tuvo a bien bendecir nuestras finanzas 5, 6, 7, 8 veces más que lo que ocurría antes y pagar la radio nosotros no tenemos ninguna deuda con la radio usted no nos escucha nosotros pidiendo finanzas para sostener el programa de radio por radio Dios comenzó a tocar gente de la iglesia para ayudarnos comenzamos a meter gente en el ministerio arreglamos el templo ayudamos a otras a 4 o 5 congregaciones que tenemos que son hijas de nosotros podemos ahorrar estamos en el proyecto de ampliación del templo saben hermanos porque cuando tú puedes sacar el poder de la iniquidad entonces comienzas a ver que la palabra de Dios no está escrita sino que la palabra de Dios está revelada y está activa y quiero moverte a esto porque el 2 de junio yo voy a estar dando una administración de cómo romper completamente el poder de la iniquidad y el Señor me habló de que mucha gente va a comenzar a ver milagros 21 días van a comenzar a ver milagros por eso quiero emocionarle que usted puede inscribirse estar en estos tiempos voy a pasar muchas veces las predicaciones de cómo romper el poder de la iniquidad porque mi sueño es que podamos ser una iglesia gloriosa una iglesia que avanza una iglesia que no tiene deudas una iglesia que puede comprar cuántos años llevas en el evangelio no tienes un lugar propio donde vivir cuántos años llevas en el evangelio y no tienes una herencia para dejarle a tus hijos Romanos capítulo 8 dice algo tremendo este tiempo Dios ha estado hablándome y quiero que la palabra de Dios se vuelva tan real en mi vida y en la vida de la gente que tenemos al lado porque la palabra no puede no no es mentira es la verdad yo estaba pensando sobre la palabra y haré un programa sobre eso cuando el Espíritu Santo me habló sobre la palabra y me habló de lo mal enfocada que está la palabra hacia el pueblo de Dios porque si hay algo transformador debe ser la palabra porque la palabra es Cristo mismo la palabra hablando de la palabra dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios o sea que la palabra que es Jesús habitando dentro de nosotros tiene todo el poder para transformar cualquier situación para romper el poder de iniquidad que ha pasado a través de espíritus de teología la palabra no se ha activado en el corazón de la gente sino que la palabra se ha activado en la mente de Grecia y la gente usa la misma palabra para defender el fracaso usa la palabra para decir no vas a prosperar usan la palabra para decir no tienes que tener riquezas usan la palabra para decir no vas a sanar te tienes que aguantar te vas a enfermar te vas a morir usan la palabra no como algo sobrenatural sino como un libro histórico o un libro de poesía cosa que no es la palabra es Cristo mismo Jesús no es un historiador Jesús es el hijo de Dios 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 encarnado en la tierra y Dios y Jesús no es ningún poeta él fue el profeta más grande que pisó la tierra pero además de ser un hombre profético es Dios mismo cuando veo esto entonces comienzo a decir Dios yo tengo que comenzar a ver la palabra de otro punto de vista encuentro romanos 8 32 que dice el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas ahora yo quiero que usted pueda ver que en ese en ese texto se repite dos veces la palabra todo quiero que usted entienda esto no es un mensaje emocional no es un mensaje para sacarle una ofrenda no es un mensaje para manipularlo quiero que entienda que Dios quiere que usted viva bien y que los días que vienen para el pueblo de Dios aunque Nostradamus dijo que la tierra se acaba son días cuando vienen catástrofes para el reino de las tinieblas y restitución para el pueblo de Dios y él dice esto Dios padre no escatimó a su hijo él no dijo lo voy a guardar él es lo más valioso él es lo más amado dice que lo entregó no por una persona no por el pastor Frankie no por el pastor de la iglesia tal lo entregó por todos nosotros raye la palabra todos y luego dice como no nos dará también con él todas las cosas tenemos derecho a todas las cosas por causa de Jesús con Jesús nos son nos son dadas todas las cosas la Biblia dice que el que tiene al hijo lo tiene todo el que tiene al hijo tiene la vida el que se une a Jesús un espíritu es con él así que Jesús que es dueño de las naciones viviendo dentro mío hace que yo sea dueño de naciones yo sea dueño de riquezas yo sea dueño de sanidad yo sea dueño de libertad Jesús es lo más poderoso sobre la tierra viviendo en un creyente no entendemos la derrota el fracaso en la vida de tantas gentes después de tantos años evidentemente es que no tienen la vida de Jesús corriendo dentro de ellos tienen la iniquidad pero yo me voy a encargar de golpear y golpear y golpear y golpear cuantas veces sea necesario a través de este programa radial para que usted pueda emocionarse meterse con Dios y encontrar que en Dios si hay esperanza salmo capítulo 107 habla algo que a mí me marcó el salmo 107 versículo 19 y 20 hablando hablando de la liberación de la cautividad recuerde usted que Israel estuvo por 430 años en Egipto y Dios no lo sacó de Egipto ni 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 pobres ni enfermos quiero que lo entienda porque muchas personas vienen a Jesús y dicen ay no después de estar en Jesús perdí el dinero perdí mi casa perdí mi esposo digo pero si eso no es normal tiene que ser un poder de iniquidad muy fuerte porque el salmo 107 19 dice clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones mire esto envió su palabra envió su palabra envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina tremendo con su palabra quiero que entienda esto envió su palabra y los sanó y si hay alguien enfermo enviamos la palabra que es Jesús mismo que taladra el cáncer que taladra la enfermedad porque no tiene derecho de estar en tu cuerpo por cuanto Jesús pagó por ti en la cruz del calvario pero aún la ruina por la palabra tiene que ser deshecha desbaratada la deuda que tienen contigo te la tienen que pagar la tierra que te robaron te la tienen que entregar la casa que perdiste la tienen que devolver porque la ruina desaparece a través del poder de la palabra porque la palabra es Jesús mismo y si Jesús mismo vive dentro de ti la iniquidad que está dentro de ti que está dentro de tu carne dentro de tu sangre dentro de tus huesos tiene que salir porque ahora tienes el ADN de Dios dentro tuyo que palabra tremenda y la Biblia es tan tan clara que cuando iban saliendo de Egipto eran 430 años Dios les restituyó el Señor les restituyó no les restituyó un mes les restituyó los 430 años eso era una fiesta porque Dios habló a través de Moisés dile a mi pueblo que hable con Egipto y despojaron Egipto en un solo día lo despojaron les quitaron el oro la plata las piedras preciosas y ellos salieron de 430 años de esclavitud y pobreza a vivir una vida de abundancia es lo que Dios quiere para su pueblo en este tiempo y yo lo he estado hablando si logramos romper el poder de iniquidad si logramos sacar esas raíces si logramos sacar esa maldición que se estableció vía generacional vía paterna vía materna vía ministros espirituales vía vía gente que gobernó la tierra gente que ha gobernado nuestras naciones vía vía la tierra vía la cultura entonces vamos a comenzar a ver milagros sobrenaturales y en un solo día en un solo milagro dice Joel yo les restituiré los años 70 años de cautividad 70 años donde no habían recibido cosechas al menos dos cosechas por año el señor dijo en un solo milagro yo soy capaz de devolverles 140 cosechas con intereses a ustedes por cuanto se determinaron a romper el poder de la maldición de la iniquidad esto no solamente tiene que ver con traeme una ofrenda traeme una ofrenda esto tiene que ver con alinear cosas que hicimos nosotros que hicieron nuestras generaciones esto tiene que ver con pedir perdón esto tiene que ver con sanar la tierra esto tiene que ver con confesar la iniquidad esto tiene que ver con restituir el daño causado a otros quiero que se anime porque en Dios hay esperanza en la parte final de este programa voy a estar hablando de algunos principios de cómo lograr ver esta libertad en Dios quiero que entienda entonces de acuerdo a lo que he estado compartiendo que Dios suple lo que nos falta de acuerdo a lo que está en los lugares celestiales la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos da una posición no de siervos porque algunos cristianos son siervos 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 sino que la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos da una posición escuche esto de hijos de herederos y de reyes quiero que entienda que aunque estamos sobre la tierra Jesús ascendió se sentó sobre su trono a gobernar y la obra de Jesús que tiene que ver con su muerte su resurrección y su ascensión hace que los creyentes en Cristo estando vivos puedan sentarse en posiciones de gobierno en lugares celestiales lo dice el libro de Efesios capítulo 2 y él nos sentó juntamente con él en los lugares celestiales y hoy puedo ver esto porque muchos de ustedes van a aprender a hacerlo como podemos hacerlo necesitamos espíritu de revelación el libro de Filipenses 4 19 Pablo dijo que Dios suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria y como podemos aprender a sentarnos en esos lugares de provisión una de las cosas es poder salir de iniquidad y de cautividad porque si tú estás bajo el poder de la maldición y de la cautividad va a ser muy distinto va a ser muy difícil salir sentarte en esos lugares celestiales la siguiente cosa es que vas a tener que aprender a activar la obra de Jesús y a confesar la obra de Jesús en la cruz del calvario que es suficiente para todo pero otra de las cosas que Dios está haciendo es que vas a tener que aprender a entrar a la presencia de Dios según Apocalipsis 19-10 porque el Espíritu Santo es profético vas a tener que aprender a usar el Espíritu de la profecía el Espíritu de la profecía le es dado a todo creyente en Cristo y el Espíritu de la profecía se recibe cuando nosotros pasamos tiempos tremendos en amores con el Señor en adoración y cuando nosotros vemos esto la iglesia está entrenada para pedir Señor yo te pido que hagas algo Señor yo te pido que hagas algo la iglesia está entrenada a reprender reprendo al demonio reprendo al diablo pero no está entrenada para adorar y es cuando adoramos al Señor que nuestro Espíritu comienza a crecer y comenzamos a recibir el Espíritu de la profecía nuestro Espíritu se hace uno con Jesús y comenzamos a saber qué cosas podemos hacer Dios comienza a darnos diseños de liberación como gente que ha recibido diseños de ropa Dios ha hablado diseños de ropa diseños de zapatos diseños de cortinería diseños de muebles diseños de joyas diseños de orfebrería diseños de todo tipo de diseños Dios entregando a su pueblo para que su pueblo pueda ver la manifestación de su gloria el libro de salmos dice algo tremendo que yo he podido ver a nivel nacional en el pueblo del señor y es que amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y esta se alejó de él ahora yo quiero decirle usted dice pastor yo lo he hecho de todo yo le hago una pregunta ya hizo un trabajo de liberación de iniquidad no entonces hágalo probablemente sus familiares robaron algo si oyeron la predica la restitución por eso nos roban porque alguien robó algo usted robó en el campo una gallina se robó unos plátanos usted robó un celular no devolvió algo le hizo daño a alguien la biblia dice que debemos pagar a todo lo que debemos y queremos que a nosotros no sea restituido lo que queremos que Dios nos restituya este tema es un tema bien interesante la palabra de Dios dice en el libro del salmo 105 una verdad que tiene que ser revelada a nuestras vidas salmo 105 versículo 37 lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo yo soy de los que creo y lo he predicado que si queremos ver la manifestación de la gloria de Dios tenemos que creer que en un solo día Dios puede pasarnos de la pobreza la abundancia yo lo creo que él puede hacer milagros sobrenaturales pero que también tenemos que alinearnos con Dios yo hago una pregunta hace cuánto que no diezmas y ofrendas pero dices ay no se me abre el cielo muchos de ustedes retienen hasta los tienen guardados los diezmos guardados los diezmos que no han sido puestos sobre la tierra no producen una cosecha tú tienes que aprender a romper el poder de la iniquidad para ver la gloria de Dios y en esto podemos ayudarte creo firmemente que como Jacob muchos de ustedes han sido engañados no les han pagado los salarios como lo hizo Labán pero Dios puede hacer algo sobrenatural y hacer que las ovejas blancas paran borregos negros los borregos negros paran blancos los blancos y los negros paran manchados y en un solo año pases de la pobreza a la abundancia yo activo como profeta de Dios ahora mismo esta palabra en el nombre de Jesús Señor y quiero pedirte que cada persona que nos está escuchando comience a trabajar a sacar esas raíces de iniquidad a sacar ese poder de engaño a sacar esa maldición que se ha establecido por una generación y otra generación y otra generación y que no haya nadie de mis amados santos que no vea la gloria del Dios viviente Señor así como dice tu palabra levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque tinieblas cubrirán la tierra pero sobre ti amanecerá y sobre ti será vista su gloria amén quiero que no olvide llame de inmediato y aparte su cubo para el ayuno del 2 de junio lo puede hacer al 7 65 0997 en ese ayuno voy a entregar todas las llaves y vamos a tener una administración bien poderosa ayuno del 2 de junio sábado 2 de junio a las 9 de la mañana en las instalaciones de transformación internacional de la carrera 17 número 6443 sur en el barrio México va a ser un tiempo glorioso usted que no se inscribió saliendo del ayuno aparte su cupo también quiero recordar que hay unas palabras de revelación que han venido este último mes ha crecido la revelación ha sido muy fuerte la revelación en los cultos y en la predicación y tenemos cuatro prédicas tremendas que usted las puede adquirir la primera sobre la cena del señor como la cena trae sanidad liberación y vida para el pueblo de Dios y como los creyentes deben celebrar la cena la segunda es una prédica sobre las piedras en la biblia es una revelación poderosa que Dios me dio sobre la guerra espiritual también tenemos una prédica sobre los diseños de Dios que es tremenda y la de este domingo el poder de la restitución que fuimos quebrantados y reconocemos que tenemos que restituir si usted quiere adquirirlas puede comunicarse al celular 301-235-7551 301-235-7551 con el pastor Daniel Rodríguez son muy económicas o aquí en las instalaciones de transformación internacional no olvide añadirnos en Facebook como Iglesia Cristiana Transformación Internacional estamos para servirle estamos orando por usted y declaramos que va a haber la gloria de Dios que va a haber